Y el país vivirá este jueves una nueva jornada de protestas promovida por los organizadores del Comité Nacional del Paro. Los organizadores buscan llamar la atención, recordemos, sobre los hechos de violencia contra las mujeres y conmemorar un nuevo año de la firma de acuerdo de paz, entre otros. Por tal motivo, en algunas ciudades se han programado diferentes actividades, como en la ciudad de Medellín, en donde el Comité Regional del Paro, así como el gremio de taxistas y colectivos feministas harán manifestaciones por las principales vías de la ciudad. De acuerdo con el comité, la concentración de hoy comenzará a las 10 de la mañana en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia Adidas y terminará en la plazoleta de las luces. Juan, ¿tenemos entonces otra jornada de movilización? Otra jornada de movilización. La jornada de movilización ha sido convocada por los diferentes gremios, por la CUT, por las asociaciones estudiantiles, por asociaciones de mujeres. Hoy se está reivindicando, como Andrea y Paula lo decían, los dos años del paro y esos cacerolazos que ustedes acuerdan que conmovieron a toda Colombia. Adicionalmente, hoy la marcha está por las mujeres también, hay una reivindicación por los derechos de las mujeres. El tema del día va a estar en las marchas, los colectivos de mujeres van a estar reclamando sus derechos y van a estar diciéndole a la sociedad, gritándole a la sociedad que deben respetar sus derechos, van a estar por las calles de la ciudad de Medellín. Entonces, las mujeres, los obreros, los estudiantes, todas las centrales, obreras que tienen representación y muchos grupos de colectivos que estarán marchando entonces por la ciudad. Esperamos que sea una marcha tranquila y que no pase lo de siempre, que entre las cinco y media y seis de la tarde en el mismo sitio, en Carabó Norte, se presenten disturbios. Ya lo saben, no hay que ser muy inteligente, las autoridades de policía tienen que controlar ese tipo sin abusar de la autoridad policial, por favor, y los vándalos, por favor, tratar de no salir hoy en la calle. Dos años de movilizaciones empezaron en noviembre del año 2019, menguadas un poco por todas las medidas de confinamiento que se vivieron durante el aislamiento nacional obligatorio, medidas adoptadas por la llegada de la pandemia del COVID-19.